y lo tuve que ver irse sin saber si iba a volver Hola que tal mi gente, este es un video diferente en el que me animo a contar una experiencia propia que espero que les ayude, más que contar mi experiencia, el objetivo es que este mensaje pueda ayudarles, pueda darles consuelo, pueda identificarlos también Lo que ven acá es una prueba positiva y llevo casi un año de haber vencido y recuperado esta enfermedad que ingresó a casa, quisiera decir que nos la ganamos por irresponsables o que salimos y demás pero no fue así, no fue así, justamente se dio en el primer trimestre, en los primeros meses que la pandemia estaba quejando y que estábamos pues todos con susto El día de ayer empecé con síntomas de resfrío, tengo la nariz un poco topada y meto un poco de aire y como que me picara para querer toser, estoy con un poquito de tos Y en esta ocasión, más que hablar de los síntomas y de los efectos corporales que también se los voy a contar mi objetivo es hablar de algo que no se ha estado tomando y tocando a fondo y es más que los efectos del cuerpo, el efecto emocional que todo esto ha conllevado en mí y seguramente está llevando en muchas personas El mensaje que quiero transmitir a ti, que tal vez estás viendo este video desde la cama y estás luchando por salir adelante de esta enfermedad a las familias que en este momento están luchando desde casa porque lastimosamente los hospitales están colapsados y bueno, pues nos toca luchar desde casita con esto de verdad espero que este video los ayude a motivarse porque si yo pude y mi familia también, pues la de ustedes también lo van a lograr Voy a relatarles un poquito de cómo empezó todo esto Mi papá tuvo el contacto, el primer contacto, no sabemos cómo ni exactamente por qué Él salió, le dijimos que no salga, pero bueno, fue a cobrar su renta o sea, tampoco se fue a un lugar donde estaba sin barbijo ni nada Nos imaginamos que en esa salida que tuvo fue que se contagió de alguna manera a pesar de que fuimos súper cuidadosos y él también pero bueno, empezó con los síntomas y a los dos, tres días de que él inició toitos nosotros, toda la familia empezó a sentir malestar Hoy es 7 de julio, ayer empecé y bueno, ya llevo un día mi papá empezó con la gripe el 4 de julio, hace unos dos días y bueno, a él sí le dio fuerte A unos nos afectó más que a otros, creo que las mamás siempre son más fuertes cuando ven en riesgo a su familia, no dan espacio a la enfermedad así que mi mami fue la más fuerte de todos porque nos vio en riesgo y dijo, o sea, soy mamá y tengo que cuidarlos Los síntomas físicos ya muchos lo conocen, había mucho desconocimiento en la primera etapa decían que no había moquitos, pero yo estaba llena de mocos, tenía fiebre perdí algo y todo del olfato porque, bueno, cuando estás con mocos es normal pero no perdí el apetito, por ejemplo, no, que me hubiera gustado, pero no lo perdí La fiebre es como ninguna otra que has conocido, el dolor de cabeza no se te pasa nunca el malestar corporal es demasiado intenso Día 2, anoche no dormí nada, mucha fiebre y era una fiebre que no bajaba, se mantenía constante y lo más raro era el dolor de cabeza tremendo Eso es algo, solo algo de los efectos físicos Ahora, en esta instancia, hay muchas cosas ya que sabemos sobre tratamientos y sabemos un poquito más de la enfermedad pero en el primer trimestre, en los primeros meses que se dio esta pandemia y en el caso de nosotros, en mi ciudad no había pruebas PCR no podíamos salir, no había hospital que te pueda atender y era un riesgo ir porque, pucha, te podías contagiar entonces estábamos llenos de desconocimiento no había un tratamiento que te garantice que ibas a salir de la enfermedad y encima ver a toda tu familia mal de verdad que era una carga de emociones Mi papá y mi hermano se hicieron pruebas pero les marcó negativo y obviamente los primeros días de la enfermedad ya por experiencia sabemos que te va a marcar negativo y si tú esperas a que te marque positivo quizás ya sea muy tarde para que puedas empezar el tratamiento y ya esté muy avanzado y puedas hasta perder la vida No hay, en toda Cochabamba no hay un laboratorio que tenga para hacer la prueba Hay las pruebas rápidas Sí, que no sé qué preguntamos y la prueba rápida solo funciona a partir del séptimo, décimo día Así que creo que lo bueno que hicimos nosotros es sea o no sea, nos medicamos y tuvimos ahí a los doctores encabezando el WhatsApp y que nos permitían llamarlos y hablarles a la hora que estén al momento que sea Yo digo, hay ángeles y hay médicos que tienen esa vocación de servicio que sin esperar retribución económica estaban ahí ayudando Yo sé que muchas familias ahorita están así y es por eso que me he animado también a hacer este video porque quiero que sepan que no están solos que para cualquier cosa espero que esas palabras les sirvan que habemos familias, que hemos salido Me maquillé para grabarles unos cuantos videitos porque ustedes supuestamente no saben nada de esto de lo que esté pasando Yo creo que nada, nada ni nadie se había enterado acá en mis redes sociales que yo había estado pasando por eso obviamente no lo compartí y tuve dos motivos el primero, no estuve en contacto con ninguna otra persona así que no puse en riesgo la salud ni la vida de nadie y segundo, porque en mis redes sociales estoy acostumbrada a compartirles cosas positivas música, les escribo frases para motivarlos para subirles las energías les pongo historias de mis actividades porque creo que de noticias negativas estamos rodeados todos y todo el día y creo que por mi forma de ser porque también soy artista y porque también soy psicóloga siempre he tenido esa vocación de servicio y con mis redes sociales siempre me he sentido en la responsabilidad de poder llevar cosas positivas a las personas estar rodeado de tantas cosas negativas afecta no solamente a nivel emocional sino también a nivel físico y es por eso que había tomado esa decisión de no, yo no voy a hacer una noticia negativa más en la vida de las personas que me siguen en la vida de las personas que todos los días entran a ver alguna de mis canciones para despejarse que están esperando una fotito con una frase o que están esperando un videito entonces dije, esto me lo guardo por ahora y bueno, pues voy a contarlo el día el día que me sienta preparada aunque ha pasado muchísimo para eso y si antes no lo hablaba es porque no estuve lista no me sentía lista para dar este mensaje aislada igual no sabes lo feo que es tener a tu familia y no poder abrazarlos y están aquí a unos metros míos o a mis perritos no puedo abrazarlos me imagino el dolor de las personas que han perdido familiares y que no podían ni siquiera despedirse ya no voy a llorar y quiero estoy muy sensible qué difícil es no poder recibir un abrazo de tus seres queridos no poder ir a los brazos de tu mamá y decirle me siento mal o a los brazos de tus hermanos y decirles vas a estar bien de verdad que ha sido un momento bastante crudo es por eso que yo les aconsejo por favor estén siempre pendientes de sus familias de sus amigos de sus conocidos porque si bien no podemos verlos pero una llamada un mensaje hace mucho esas personas tienen algo que contarte tienen preocupaciones que contarte tienen miedos que contarte y siempre nos va a hacer bien ser escuchados pero ahora quiero contarles sobre los efectos emocionales y quizás muchos de ustedes se van a sentir identificados porque es una acumulación de personalmente se los digo miedo, ansiedad, desesperación depresión incluso a sentir rabia a sentir enojo porque no entiendes por qué te toca vivir esto la verdad es que no sé si van a ver este video o no o si lo estoy grabando como una boba pero necesito un lugar donde depositar todo lo que estoy pasando y sintiendo y ya perdón pero espero que tal vez la experiencia esta pueda servir para muchos de todas formas no podemos saber qué es lo que tenemos exactamente si todos lo tenemos les prometo que hemos sido muy cuidadosos toda la desesperación toda la tristeza toda la impotencia absolutamente todo ese choque de emociones que sentía empezaron a hablar en mi cuerpo con síntomas muy aparte de que tenía ya síntomas físicos por la enfermedad a mí me dio una crisis de angustia muy fuerte y es la primera vez que les hablo de esto pero no es la primera vez que me pasa yo vivo sufriendo con esta situación desde que tengo por lo menos unos 13 14 años es una condición mía y es algo que muchas personas hoy en día tienen que sufrir y tienen que sobrellevar pero bueno espero que la experiencia les sirva emocionalmente estoy destrozada es una crisis ansiosa muy fuerte y me imagino que es depresiva también debo hacer una mezcla de ambas es desesperante la crisis de angustia se manifiesta en diferentes cosas un miedo extremo por mi familia de verdad que uno primero en esos momentos pone a su familia a perder la vida de mi familia a perderlos a alguno de ellos y ya después estaba el miedo de mi propia vida en ese momento lo que me interesaba es que todos estén bien tenía miedo sentía que no era yo y cuando una persona tiene mucho mucha carga de este tipo de sentimientos empieza como les decía hace rato a tener efectos en el cuerpo las manos yo las tenía todo el rato entumecidas y era como que si algo me rascara y me sentía así súper incómoda si hubiera sido una muñeca les prometo me sacaba las manos y las dejaba porque de verdad que me incomodaban demasiado anoche no dormí nada porque mi cuerpo se fatigaba solo yo tenía sueño tengo mucho sueño ahorita mismo pero no podía dormir no me he levantado fui grabando a lo que pude porque de verdad que no tenía fuerzas no tenía ganas pero dije tal vez algún rato lo muestre y sirva de algo me iba grabando lo que iba pasando día a día porque era algo tan desconocido créanme que había días en los que no me daba ganas de absolutamente nada y uno de esos días ya dejé absolutamente de grabar porque ya me había ya había ingresado en mí todo este cuadro ansioso esta angustia esa depresión y bueno pues me tocó parar creo que el momento en el que más débil me sentí fue cuando vi que mi hermano estaba sin poder respirar y lo tuve que ver irse sin saber si si iba a volver de verdad que fue algo muy muy fuerte y me puse a rezar mucho y me puse a pensar qué sería mi vida sin la familia creo que en estos momentos uno no piensa en su vida sino en la de los demás en las personas que ama y creo que eso fue como que la gota que derramó absolutamente todo y me derrumbó yo ya no podía más él retornó del hospital y bueno más bien que la falta de aire no había sido por un daño en los pulmones fue porque le dio un tipo de reflujo y bueno cada cuerpo asimila diferente la medicación y me sentí aliviada me sentí me sentí mejor pero emocionalmente yo seguía en el piso y lo único que hacía era sentirme fuera de mí llorar y no quería salir de la cama no quería hacer absolutamente nada me había rendido me había rendido y yo sé que estaba haciéndolo mal pero pero bueno somos humanos y en algún momento todos nos caemos pasó el tiempo pasaron los días y como que algo algo pasó que me ayudó a levantarme y creo que es muy importante la automotivación y creo que es la pieza clave para poder salir de todo esto y en cada persona la automotivación o tu motivo de poder salir de las cosas es diferente en el mío en el caso mío es la música la música la que me motiva a seguir la música que me ha permitido conocerlos y tenerlos a todos y cada uno de ustedes que día a día están apoyando no solamente mis composiciones también mis interpretaciones y bueno de esa crisis física de esa crisis más que todo emocional me salvó ella me salvó la música y ustedes vienen junto con ella se acercaba y una fecha muy importante se acercaba el 16 de julio y dije pues no te vas a quedar echada acá no te vas a quedar encerrada acá te vas a levantar y vas a cantar de repente quise empezar a elegir las canciones y me puse a buscar en el internet escuchar música empezamos a armar con lo que podíamos y con lo que se tenía en casa para poder grabar los milagros existen ustedes saben que la respiración y absolutamente todo anda mal cuando uno está atravesando esta enfermedad la nariz la tenía llena de mocos la voz la tenía muy mal y por supuesto cualquier actividad que yo realizaba era como quererte ahogar pero como les digo los milagros existen y hasta yo me sorprendo de como pude cantar y como me pude levantar y de como puede sonar como si yo no hubiera estado enferma lindas montañas te vieron hacer el iñimán y tu cuna meció y la cantuta su alma te dio collita tenías que ser linda silueta de bella mujer y también tenía una tarea pendiente que justamente me llegó cuando estaba atravesando la enfermedad en realidad me había comprometido a realizarla antes de caer con todos los síntomas y bueno pues era la canción por la invitación de una agrupación de mis amigos de Aina la canción para la Virgen de Urcupiña porque también se acercaba la fecha y la grabamos en casa como les digo así en la situación tan complicada en la que estaba con la voz destrozada con las emociones caídas pero también sonó muy bonito y en esos momentos en los que dices lo que tiene que ser es y yo sé que la música siempre se ha dado maneras de levantarme de volver a mi vida y de darme un objetivo las secuelas dependiendo el cuerpo o el organismo son diferentes algunos las tienen otros no en el caso de mi familia gracias a Dios no les quedo pero a mí sí y yo no entendía qué es lo que pasaba con mi cuerpo supuestamente ya después de recuperados resultaba que de algún momento a otro repentino me venía fiebre yo sentía el cuerpo con fiebre aunque me medía la temperatura y estaba normal dolores de cabeza sentía otra vez el cuerpo adolorido y no entendía por qué o sea tenía miedo de volver a enfermar porque uno después de esto queda con ese trauma con esa susceptibilidad a veces duraba unas cuantas horitas a veces medio día a veces un día completo entonces me botaba en cama y obviamente estas secuelas por eso alguna que otra vez en alguna historia se me salió y les puse hoy es mi día de secuela entonces eso me pasaba es bastante complicado los primeros meses de haber vencido la enfermedad esto me pasaba una a dos veces por semana ya después fue como que menguando un poco y ya dejó de pasar actualmente me viene alguna vez en el mes y me dijeron que salgo con lo que tengo que vivir que no sabemos hasta cuándo dure pero lo bueno es que va dejando de pasar como se vuelve a la normalidad después de un episodio tan fuerte no les voy a negar que los días que pasé enferma y posteriormente también de eso agarré un pánico y dije nunca más pienso salir de mi casa de mi cuarto sin haber salido enfermado así imagínense que será saliendo y yo planeaba quedarme todo el resto del año en casa pero bueno la necesidad es otra y creo que todos necesitamos trabajar mi trabajo si bien ya ya no está por el momento en escenarios está en redes sociales está en el trabajo con empresas de verdad que yo salgo con mucho miedo pero también tomo las respectivas precauciones y es por eso que no entiendo cómo hay personas que han ido de fiesta en fiesta sin cuidarse compartiendo del mismo vaso de verdad me da mucha pena más que rabia me da mucha pena la falta de conciencia que han tenido muchas personas y que por esa situación han llegado a contagiar dentro de sus familias tal vez son personas que antes de eso antes de cometer ese tipo de actos inconscientes no habían pasado por la enfermedad o tal vez el virus no se había acercado a su familia qué pena que tengamos que aprender del dolor y yo creo que es muy cierto eso que dicen que cuando estás en los zapatos de la persona que está sufriendo y cuando la enfermedad y los enfermos son los tuyos es que recién recién despiertas y recién reaccionas esto nos ha dejado un montón de aprendizaje tanto personal como familiar y creo que a todos y cada uno de nosotros y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir el resto de nuestras vidas no sabemos cómo se va a pintar la cosa mi gente pero si hay algo que he aprendido es antes yo trataba de verle lo positivo a las cosas y ahora muchísimo más si bien tengo miedo de volver a enfermar igual que todos y cada uno de ustedes bueno pues igual tenemos que enfrentarlo y que tenemos que tomar las medidas necesarias para salir a hacer las cosas creo que esta crisis mundial y el haber estado encerrados también nos ha dejado secuelas emocionales muchas personas han generado pánico después de haber vivido este tipo de cuadros uno sale y como que no quiere acercarse a nadie no quiere que nadie se le acerque es algo es una herida es una herida que vamos a ir sanando con el tiempo y yo lo único que les pido es que tengan mucha fuerza tengan mucha fe algún rato va a pasar algún rato esto no va a ser tan dañino y creo que hay que aprender a valorar hay que aprender a valorar porque todos los días abren los ojos y tienes aire en los pulmones y tal vez a muchas personas les está faltando valoren a su familia valoren a sus seres queridos a sus amigos valoren la vida mi gente de verdad creo que una de las lecciones más importantes de atravesar este tipo de situaciones y lo digo para todos no solo para mí es que uno aprende a valorar más la vida el tiempo se hace tan corto tienes un montón de sueños y sientes que están truncados todos muchos proyectos míos se han ido postergando especialmente con la música ustedes saben que los artistas nos autofinanciamos todo el material todo el contenido todo el aporte musical y cultural que realizamos acá no tenemos alguien que nos esté subvencionando nada y de verdad que el sector artístico ha sido uno de los más golpeados como artista como compositora me ha dado formas de seguir adelante porque han visto que la música jamás ha parado hubiera querido cumplir con el sueño de poder presentarles un disco el año pasado pero ahí está hay cosas que se han aplazado pero no significa o que se han postergado pero no significa que las hemos dejado así que si ustedes tienen algún sueño si ustedes de esto han salido con un nuevo emprendimiento por favor échenle pilas porque porque todo se puede valoremos la vida agradezcamos por cada segundo de vida que tenemos y por cada día que se nos brinda una oportunidad más de seguir adelante este video no es la solución de todos los problemas y mucho menos le va a dar fin a todo esto que estamos viviendo pero de corazón espero que les sirva a alguien que los motive que les dé fuerzas porque así como yo pude yo sé que vos vas a poder si están pasando esto en la familia yo sé que ustedes lo van a vencer es cuestión de mentalizarnos mi gente de empezar a verle lo positivo y el aprendizaje a toda esta situación y nunca vamos a saber por qué estamos viviendo esto pero creo saber para qué y es para que seamos cada día mejores personas los amo muchísimo y gracias por escucharme gracias por brindarme su tiempo de verdad esto lo hago con mucho corazón esperando que que sirva y que los levante por favor cada día que tengamos la oportunidad de abrir los ojos que sea para para agradecer porque tenemos una oportunidad más de seguir luchando no se me caigan no se me caigan no se me rindan hay muchas cosas bonitas que tienen la vida preparada para cada uno de nosotros los quiero les mando un besote gigante cuídense mucho mi amor yo el corazón no se me caigan Gracias por ver el video.